Bienvenidos al avance del capítulo 51 de la telenovela La historia de Juana. El plan para ir contra Gabriel comenzó a tomar forma porque las noticias no paran de decir que él es un prófugo de la justicia y que, además, lo acusan de ser un asesino. La familia de Juana no puede evitar enterarse al ver esas noticias, y todos están totalmente sorprendidos. Mientras tanto, en el vehículo en el que están Juana y Gabriel, ambos están muy preocupados por la situación. Gabriel, con un tono serio, le explica a Juana que todo esto es obra del fiscal, que está detrás de una conspiración para incriminarlo por lo que está ocurriendo. Juana, visiblemente angustiada, le pregunta qué van a hacer ahora. Gabriel intenta calmarla diciéndole que cada vez que Castillo encontraba algo importante, alguien detenía el proceso, lo que complicaba todo aún más. Juana, frustrada, no puede evitar decir que no entiende por qué perdieron tanto tiempo y lamenta no haberse ido antes. Con lágrimas en los ojos, comienza a llorar. Gabriel, viendo su estado, decide detener el vehículo al costado de la carretera para poder consolarla. Mientras trata de calmarla, Juana, entre sollozos, le dice que lo mejor sería esconderse y pensar con cuidado cuál será el próximo paso. Gabriel, por su parte, se siente perdido y sin ideas claras. Juana, entonces, le asegura que harán todo lo posible para evitar que él termine en la cárcel. Sin embargo, Gabriel, lleno de rabia, dice que hará pagar a Rogelio por todo el daño que les está causando. Juana, aún entre lágrimas, menciona que Paula también tiene parte de culpa en todo lo que está sucediendo. Gabriel, intentando mantener la calma, le pide una vez más que se tranquilice. En la casa de Juana, la tensión es palpable. Todos están preocupados por lo que está ocurriendo con Gabriel. Josefina, sin dudarlo, comenta que si Gabriel está siendo señalado como asesino en la televisión, es porque algo habrá hecho. Sin embargo, Jenny y Ramón no están de acuerdo y le piden que no diga ese tipo de cosas, ya que Gabriel siempre les ha parecido una buena persona. A pesar del conflicto y las opiniones, Jenny y Margarita toman una decisión. Se dirigen a la policía para buscar a Castillo con la intención de obtener información que les permita entender mejor lo que realmente está pasando. Camila no puede evitar sentirse muy preocupada por todo lo que está sucediendo. En su mente, los recuerdos de lo ocurrido desde la desaparición de Francisco se vuelven más claros. Después de darle muchas vueltas al asunto, llega a una conclusión inquietante. Francisco estaba decidido a exponer la verdadera cara de Rogelio, y eso fue lo que provocó que Rogelio tomara medidas drásticas en su contra. Amparo, con una mezcla de preocupación y advertencia, le dice a Manuel que no debe confiarse de lo que está ocurriendo y, sobre todo, que no permita que Gabriel le arruine la vida. Le recuerda que Gabriel ya se enfrentó a Rogelio, logrando despedirlo, y también que terminó con Paula. Sin embargo, Manuel, con un tono firme, le responde a su madre que está convencido de que Rogelio fue quien mató a Francisco. Ante esto, comienza a relatarle a Amparo todos los detalles de lo que vio durante la fiesta y la noche en que Francisco desapareció. Amparo, impactada por lo que escucha, no sabe qué decir y queda pensativa frente a las palabras de su hijo. Rogelio, con un tono frío y decidido, le dice a Paula que está completamente seguro de que Gabriel es un asesino y que fue el quien acabó con la vida de Francisco. Según Rogelio, ese crimen no fue casualidad, sino parte de un plan para evitar que Francisco vendiera sus acciones. Por eso, insiste en que Gabriel no solo es culpable de la muerte de Francisco, sino también de todo lo que está ocurriendo. Rogelio, determinado a persuadir a Paula, le recalca que deben tomar todas las medidas necesarias para deshacerse de Gabriel de una vez por todas. Juana, aún con la cabeza llena de dudas, le pregunta a Gabriel por qué cree que Rogelio siente tanto odio hacia él. Gabriel, con un aire de nostalgia mezclado con amargura, le explica que todo comenzó hace muchos años, en la época de sus padres. Le cuenta que los problemas entre las familias se originaron cuando su abuelo compró los terrenos que pertenecían al padre de Rogelio. Después de esa venta, el padre de Rogelio, sumido en una crisis financiera tras quedarse sin dinero, terminó quitándose la vida. Desde ese trágico momento, Rogelio ha buscado venganza contra la familia Rubio, culpándolos de su desgracia. Juana, aunque impactada por la historia, le dice a Gabriel que no está solo, que lucharán juntos contra todo lo que la familia de Rogelio les está haciendo. Mientras tanto, Pacheco conversa con Castillo y le informa que el fiscal está movilizando todos sus recursos para capturar a Gabriel lo antes posible. En medio de esta conversación, Jenny llega apresurada y, molesta, le pregunta a Castillo por qué no contesta las llamadas que le ha estado haciendo. Castillo, visiblemente tenso, le responde que está demasiado ocupado con la situación. Sin embargo, Jenny no se detiene ahí y lo encara directamente, preguntándole por qué ahora todo el mundo está diciendo que Gabriel es un asesino. Esta pregunta deja a Castillo sin palabras, claramente incómodo y sin saber cómo responder. El fiscal, con un tono autoritario y sin admitir excusas, da órdenes a todos los policías bajo su mando. Les exige que busquen a Gabriel sin descanso, que revisen cada rincón, cada escondite posible. Insiste en que no pueden detenerse hasta encontrarlo, sin importar cuánto esfuerzo o tiempo les tome. Mientras tanto, Gabriel y Juana se encuentran en un momento crítico. Al acercarse a un retén de la policía, el nerviosismo los invade. Ambos están en silencio, pero sus miradas dicen más que mil palabras. Juana observa a Gabriel con preocupación, esperando alguna señal, alguna idea, pero él parece completamente paralizado, incapaz de reaccionar frente a la situación que tienen justo delante de ellos. Jenny está visiblemente molesta, pero Castillo, intentando calmarla, empieza a explicarle todo lo que está ocurriendo. Le dice que dentro de la fiscalía hay personas que están manipulando las cosas y que, de hecho, son responsables de todo lo que les ha pasado tanto a Juana como a Gabriel. Al escuchar esto, Jenny queda completamente impactada, sin poder creer lo que Castillo le está revelando. Él, con un tono serio, le explica que toda esta situación ha sido causada por la corrupción, la cual ha sido utilizada para montar un complote en contra de Gabriel y Juana, dejándolos en una posición extremadamente vulnerable. En el camino hacia el retén, Gabriel, con los nervios a flor de piel, decide frenar justo antes de llegar al punto de control. Consciente de que enfrentarse a los policías no es una opción, trata de poner reversa para evitar el encuentro. Juana, sentada a su lado, no puede ocultar el miedo que siente por todo lo que está pasando. Gabriel, intentando mantener la calma, busca la manera de dar la vuelta para alejarse, pero los policías se percatan de que el vehículo nunca llegó al retén. En ese momento, la situación se complica, y Gabriel, sin pensarlo dos veces, pisa el acelerador y comienza a huir a toda velocidad, tratando de escapar mientras todavía tiene una oportunidad. Camila, sumida en sus pensamientos, no puede evitar recordar el momento en que Rogelio la amenazó con destruir a toda su familia. Las palabras de Rogelio todavía resuenan en su mente, llenándola de miedo e impotencia. Mientras está perdida en esos recuerdos, Enriqueta llega y, preocupada, le pregunta cómo se siente. Camila, visiblemente afectada, le responde que tiene el presentimiento de que el cuerpo que encontraron es el de Francisco. Además, asegura que está convencida de que Gabriel no tiene nada que ver con lo sucedido y que el verdadero culpable de todo es Rogelio. Las palabras de Camila dejan a Enriqueta completamente desconcertada, sin saber qué decir ante tal declaración. Carlos, decidido a apoyar a Gabriel, le comenta al abogado que hará todo lo que esté en sus manos para ayudarlo. Sin embargo, el abogado de Gabriel insiste en que lo más urgente es localizarlo, ya que sólo así podrá defenderlo de manera efectiva. En medio de esta conversación, Carlos admite que en su momento le aconsejó a Gabriel que huyera para protegerse. Esto provoca la furia de Claudio, quien, molesto, le recrimina a Carlos que esa fue una decisión equivocada. Según Claudio, la huida de Gabriel sólo ha complicado aún más la situación, haciendo más difícil demostrar su inocencia y enfrentar a sus enemigos. Castillo, con un tono serio, le dice a Jenny que hay demasiada gente corrupta moviendo los hilos para destruir a Gabriel. Jenny, alarmada, no tarda en preguntar quiénes son los responsables. Castillo, sin rodeos, le responde que se trata del fiscal general y del fiscal Quirós. Justo en ese momento, como si el destino lo hubiese planeado, aparece Quirós. Con aire autoritario, pregunta quién es esa mujer. Castillo, intentando mantener la calma, le presenta a Jenny. El fiscal Quirós, sin perder tiempo, se dirige directamente a Jenny y le exige que diga dónde está Gabriel. Le advierte que, si no colabora, todos podrían terminar en la cárcel. Jenny, asustada y confundida, responde que no sabe absolutamente nada. Sin embargo, Quirós no cede y le lanza otra amenaza, afirmando que si Juana está con Gabriel, ella también será encarcelada. Castillo, al ver la situación, trata de intervenir para defender a Jenny, pero Quirós lo corta en seco, diciéndole que no le diga cómo hacer su trabajo. Además, asegura con firmeza que Gabriel es el asesino, pues el arma encontrada en la oficina es la misma con la que mataron a Francisco. Esta declaración deja a Jenny completamente aterrada. Sin embargo, Castillo, pensando rápido, intenta manipular a Quirós. Le dice que está de su lado y que su intención es sacar información de Jenny para averiguar el paradero de Gabriel. Por suerte, Quirós cree en la mentira de Castillo, lo que le da un respiro momentáneo a la gente, que por dentro siente un alivio enorme. Camila, con un tono serio y reflexivo, conversa con Carlos y le cuenta un recuerdo importante. Le explica que aquella noche ella estaba lista y arreglada para ir a la fiesta, pero Francisco había llegado a casa visiblemente alterado y nervioso. Según lo que Camila recuerda, Francisco ya sabía lo que estaba ocurriendo en la cervecería y estaba decidido a asistir a la fiesta con un objetivo claro, desenmascarar a Gabriel frente a todos. En medio de la conversación, la madre de Francisco llega inesperadamente, con lágrimas en los ojos y una mezcla de ira y dolor, señala directamente a Camila y le lanza una acusación grave. Dice que tanto ella como Gabriel son unos asesinos, dejando a Camila congelada, incapaz de reaccionar ante esas palabras tan duras. Camila, visiblemente afectada, le responde a la mamá de Francisco que ella no le ha hecho absolutamente nada. Sin embargo, la mujer, llena de ira y dolor, le asegura que hará todo lo posible por verla tras las rejas. La tensión sube rápidamente y Camila, perdiendo la paciencia, empieza a gritarle. Le deja claro que no va a permitir que la insulte de esa manera. En ese momento, las personas a su alrededor intervienen para tratar de calmar la acalorada discusión. Poco a poco, intentan separar a Camila y a la madre de Francisco antes de que la situación se salga aún más de control. Felipe, con un tono pensativo, le comenta a Ramón que no cree que Gabriel sea un asesino. Pero justo en ese instante, Josefina llega acompañada de Memo, quien lleva una rosa en la mano. La llegada de ambos deja a Ramón sin palabras. Prefiere no decir nada y quedarse en completo silencio, como si el ambiente tenso lo hubiese dejado sin ánimo de seguir la conversación. Gabriel, mientras intenta idear un plan, le dice a Juana que quizás Julián y Gerardo tienen una idea de dónde están. También menciona que podrían haber colocado un localizador en el vehículo para rastrearlos. Ante esta posibilidad, ambos comienzan a revisar minuciosamente dentro del carro. Después de unos momentos, Gabriel encuentra el localizador. Con un gesto serio, le dice a Juana que conoce bien a sus escoltas, pero que no quiere comprometerlos más de lo que ya están. Sin dudarlo, decide deshacerse del dispositivo, arrojándolo discretamente en una cesta de basura cercana. Camila, con la voz cargada de preocupación, les dice a Carlos y a todos los presentes que necesita irse cuanto antes porque su vida corre peligro. Aunque no da muchos detalles, su determinación es evidente. Sin más explicaciones, Camila se marcha apresuradamente, dejando a Carlos, Enriqueta y David en completo silencio, confundidos y sin saber cómo reaccionar ante su repentina decisión. Los escoltas de Gabriel llegan a la casa de Juana para dar noticias. Con tono tranquilizador, les aseguran que Juana está bien, pero también explican que ella y Gabriel están escondiéndose para encontrar una forma segura de salir de todo este lío. A pesar de estas palabras, Josefina y los demás siguen muy preocupados por Juana y su situación. Gerardo, intentando calmar los ánimos, les dice a todos que Gabriel es una persona excepcional y que las acusaciones en su contra no son más que mentiras fabricadas. Sin embargo, la tensión en el ambiente es palpable. Juana y Gabriel, agotados por la interminable huida, buscan desesperadamente un momento de calma. Mientras conducen, Juana encuentra un lugar y le sugiere a Gabriel que renten un cuarto para descansar un rato. A pesar de la sugerencia, Gabriel parece inquieto, incapaz de relajarse por completo. Juana, preocupada por él, intenta tranquilizarlo, pero es evidente que el peso de la situación sigue afectando profundamente a Gabriel. Castillo, buscando ganar confianza, les dice a los escoltas de Gabriel que él está de su lado y que pueden contar con él. Los escoltas, sorprendidos, le preguntan cómo pueden estar seguros de eso. Castillo, con tono serio, les pide que hablen en privado para discutir la situación. Aunque desconfiados, los escoltas acceden, dejando entrever que no están del todo convencidos de las intenciones de Castillo. Por otro lado, Quiró se reúne con Rogelio y, con tono calmado, le pide que se tranquilice, asegurándole que todos los policías están de su lado, incluido Castillo. Rogelio, satisfecho con la noticia, responde que eso es justo lo que quiere, que todos sigan sus órdenes sin cuestionarlas. Su actitud refleja el control que desea mantener sobre cada detalle de la situación. En la conversación con los escoltas, Castillo cambia de tono y les advierte que no digan absolutamente nada, porque si hablan, los pondrán en peligro. Les asegura que podrían matarlos, peor aún, empezar a sembrar pruebas en su contra. Gerardo, uno de los escoltas, responde que Gabriel les pidió que lo dejaran manejar la situación solo, pero Castillo insiste en que no deben abandonar a Gabriel bajo ninguna circunstancia. A pesar de la advertencia, los escoltas deciden marcharse, dejando a Castillo con un aire de frustración. Camila llega a su casa, cansada y con la mente revuelta, pero se encuentra con Manuel esperándola. Sorprendida, le pregunta qué está haciendo ahí. Manuel, con seriedad, le dice que necesita hablar con ella y le confiesa que cree que Rogelio podría ser culpable de la muerte de Francisco. Camila, con firmeza, le dice que deje de dudarlo porque Rogelio es, sin lugar a dudas, el verdadero asesino. A pesar de esto, le pregunta a Manuel si tiene alguna prueba que lo confirme. Manuel admite que no cuenta con pruebas concretas, pero Camila insiste en que Rogelio es una persona extremadamente manipuladora. Manuel, incómodo, responde que como hijo de Rogelio siente que debería respetarlo. Sin embargo, Camila le dice sin rodeos que su padre lo trata como si fuera un simple títere, alguien que solo sigue sus órdenes. Manuel, reflexionando, confiesa que de niño siempre vio a Rogelio como un héroe, pero que ahora no quiere parecerse a él en nada. La conversación deja a ambos con pensamientos encontrados, mientras la tensión entre ellos se mantiene palpable. Juana y Gabriel, buscando un momento de calma en medio del caos, deciden preparar algo de comer juntos. Mientras cortan ingredientes y organizan la pequeña cocina, empiezan a relajarse y, poco a poco, las risas comienzan a llenar el ambiente. Por un instante, logran olvidarse de la tormenta que enfrentan y disfrutan el momento, como si nada más existiera. Entre bromas y pequeñas carcajadas, el peso de la situación se hace un poco más llevadero y ambos logran desconectarse, aunque sea por un rato. Mientras tanto, los escoltas de Gabriel logran encontrar a Castillo. Al verlo, Julián se adelanta y le explica que colocaron un GPS en el vehículo que Gabriel está usando, lo que les permite saber exactamente dónde se encuentran. Castillo, al escuchar esto, se muestra aliviado y lo considera una excelente noticia. Les dice que es el momento de actuar para ayudar a Gabriel y Juana. Sin embargo, también les propone un plan, trabajar juntos para distraer a los policías. Sugiere que los escoltas sirvan como señuelo, atrayendo la atención de las autoridades, mientras él utiliza esa ventaja para acercarse a Gabriel y Juana con el objetivo de brindarles apoyo. La idea parece arriesgada, pero Castillo está convencido de que es su mejor opción. Por otro lado, Gabriel y Juana están disfrutando de un raro momento de tranquilidad. Juana, con una sonrisa sincera, le confiesa a Gabriel cuanto lo ama y lo especial que es para ella. Le dice que, a pesar de todo lo que están enfrentando, nunca se había sentido tan bien a su lado. Con un tono más serio, Juana le revela que siempre soñó con guardar sus sentimientos más profundos para alguien que realmente lo mereciera, y está convencida de que Gabriel es esa persona especial. Sin embargo, también le confiesa sus miedos, admitiendo que le aterra lo que pueda sucederle a él. Le asegura que su vida estaría completamente vacía sin él, y esas palabras llenas de sinceridad la llevan a darle un beso profundo y lleno de amor a Gabriel, sellando el momento con una conexión inquebrantable entre los dos. Hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.